Un equipo universitario que quería asegurarlo de una vez el partido, porque un 2 a 0 podía haber naturalmente marcado diferencias ya abismales en el compromiso, y aquí hay una falta que el árbitro considera de que es penal. Vamos a ver la reiteración de la jugada, el hombre se va cayendo, le mete Hoyos obviamente un empujón, está dentro del área, tiene la posición de la pelota, y cerca el árbitro para cobrar la pena Max, y cartón amarillo para Hoyos. Hoyos y Hoyos remata y da un pasito, aparentemente Arias, el juez de línea está bien parado, y dice hay que repetir, pero no hay que repetir una vez, hay que repetir una, dos, tres, las veces que sean necesarias, y se repitieron tres veces, y las tres veces se adelantó Arias hasta que ya no cobraron la vuelta. A los 62 minutos el primer penal que se repite, habitualmente no solo en Bolivia, en todo el mundo pocas veces el árbitro se anima a hacer repetir un penal, ya sea por invasión de jugadores o porque se adelanta el arquero, que lo haya hecho hoy no está mal, está bien por el juez del partido de Bercuellar, porque él está para cumplir la regla, que otros no lo hagan en otros partidos no tiene nada que ver, así que seguramente las críticas que vendrán por parte de la gente de Oriente no tienen justificación, porque como vamos a ver en la segunda reiteración, Arias vuelve a adelantarse, que en otros partidos los arqueros se adelantan y no cobran los árbitros, esa haría de otro costal, pero en el partido de hoy, aquí Arias vuelve a adelantarse, y le vuelve a sacar el penal a Río, y otra vez los problemas y lo feo del partido de los jugadores de Oriente, que en su rabia, y el técnico no coopera porque él encabezó la fila de los que querían dejar la cancha, comenzaron a irse, que volvían, que se quedaban, afortunadamente pensaron un poquito mejor y se quedaron en cancha, porque si se retiraban de la cancha, no solamente perdían el partido de hoy, dejaban de ser equipo de la liga, así que hay que pensar un poquito mejor antes de hacer las cosas, a pesar de la bronca que pueden tener los jugadores en cancha, y nuevamente partido de escalante, y otra vez adelantarse, pero esta vez ya para evitarse mayores inconvenientes...